Hola, bienvenidos a La Máquina del Tiempo. ¿Saben qué pasó en 1954? Llega la televisión a Colombia y directamente desde esta móvil porque también es de 1954. Esta móvil fue la primera móvil donde hicieron las primeras transmisiones en nuestro país. Y desde hace 30 años no sale de RTBC. Que la móvil de RTBC empiece a recorrer diferentes puntos de Bogotá significa muchísimo. Esto es lo más icónico que tiene la televisión colombiana. La gente que se va a poder montar en esta móvil va a tener una experiencia increíble. Básicamente va a ser un viaje en la línea del tiempo. Vamos a llegar a un punto donde llegó la televisión a nuestro país. Bienvenidos a la primera transmisión de la televisión pública en Colombia. Y también cuando llegó la televisión a color. ¿Qué pasó en 1979, caballero? Llega por primera vez la televisión a color. Colombia ingresa hoy en la era de la televisión en color. Pero sobre todo vamos a dar un paso al futuro, pero no es al futuro dentro de 10 años. Es al futuro lo que va a empezar a pasar a partir del año 2019 con los medios públicos en Colombia. Me pareció muy bonito el bubús, los defectos, toda la información. Es interesante cómo de una manera curiosa te muestran tu historia, ¿sí? Y la historia de cómo, de lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Esta móvil es como la activación de la marca nuestra. Es la activación de los medios públicos por diferentes puntos de Bogotá. Esta móvil la vamos a reinaugurar. La vamos a adecuar. Y va a tener la tecnología de punta para hacer transmisiones en televisión más adelante. Pero también un motor muy potente que esperamos se mueva por toda Colombia para llevar los medios públicos a cualquier rincón del país. Muy chévere, muy interesante. Vengan todos a conocerlo porque está increíble. Así que vengan, ¡ánímense! ¡Gracias!